bueno chicos no me pase el hipo así que por favor tampoco puedo dejar el vídeo tengo que seguir nomás me disculparán en las circunstancias con hechos fortuitos y lo tengo que avanzar porque también tengo otros más que otra clase más que grabar ya vamos a seguir entonces aquí aquí vemos pues este cuadro es un cuadro anónimo que está en el cusco que recrea más o menos como poder sido pues la la tortura de rompen sus miembros los músculos y luego terminan pues matándolo ahorcando y aquí vemos en verdad es bastante llamativo no cuatro caballos muy bien pero esto no quedó ahí esto no quedó ahí muy poco conocen que en bolivia dejó legado no y esto se encargó julián apasa llamado tupac catari y se le conoce como la rebelión de tupac catari a la muerte de la cámara no no terminó ahí o no no muchachos e una familia de tanto de tu pac amor como su esposa en cada vacía que y viajaron por cierto vieron hacia bolivia aquí está tu vaca mano de este don tío cristóbal no y miguel bastidas y andrés y ante ellos se presentó pues el dirigente a y mara juliana pasa más conocido como tupac catari y bien quiso tomar la paz no y más de tres meses cerca ya de cuatro meses cerca sitió la ciudad de la paz y la paz en bolivia el alto perú y bueno la escasez los muertos en la ciudad por no poder salir porque los indígenas habían cercado no era atroz y los muertos ya sean en las calles algo así como que estaba sucediendo acá en el perú con la pandemia y bueno para los criólogos que vivían en la ciudad de la paz fue una experiencia traumática no podían creer que indígenas ejercen el control tú para que hacer luz se llegó a colocar en la parte alta de la ciudad de la paz un cerro llamado el alto justamente así el alto porque es la parte más alta y se puede divisar toda la ciudad de la paz ¿no? así se llama la ciudad del alto se llama ciudad del alto ciudad del alto cielo con cielo ¿no? porque dibujas las estrellas bueno una canción muy bonita aunque no pudieron ni se apoderarse de la ciudad de la plaza misma de la paz pero la ciudad pues no va a tener alimentos etc. fue una de las peores muertes que tuvieron en ese momento los criollos en la paz pero finalmente fueron vencidos y siempre nunca va a faltar esto ¿no? la traición al igual que Tupac Amaru fueron traicionados y los cabecillas o sea incluido Tupac Katari fueron apresados y ejecutados bien chicos esta es una primera parte de lo que vamos a ver el tema de Tupac Amaru segundo ¿no? hemos hecho un análisis un poquito largo esta vez sobre primero ¿quién fue Tupac Amaru? ¿por qué se reveló? ¿qué discursos tuvo que ofrecer a diferentes grupos sociales para que lo apoyen? caramba este hijo Dios mío ah bueno y eso lo que hay que hay que tener en cuenta chicos ¿ya? no es fácil tomar una determinación aquí tan tan aventurada sabiendo que puedes tener un aspecto peores y horribles muertes ¿no? y no solamente tú sino a todo a tu familia no sé si habrá hombres de esta naturaleza no sé si habrá hombres de esta naturaleza hoy en día pero en verdad mi respeto a estos hombres José Gaby J. José Gaby Jorge del canqui ¿no? y señor Julián Apaz en verdad chicos un honor y un saludo y ustedes tienen que conocer eso ¿no? miren mi amigo Tupac Amaru es conocido en Argentina en Chile en Colombia en Bolivia en Ecuador y muy poco conocimos nosotros de Tupac Amaru, todo lo que fue jalado por cuatro caballos y puto, no, 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 quiso escuchar a los españoles, algo imposible, ella sabía que era imposible, pero murió en su ideología, igualito que Tupac Amaru, un saludo, un homenaje a esa gente del mar, en la parte alta de Pum y de Oribles, no, que lucharon por ver una patria libre, una patria sin abusos de un pequeño grupo de géneros, no, bien chicos, no se olviden de desarrollar la evaluación que les voy a dejar, si, vuelvo a decirles pues que si es que han llegado hasta esta parte a observar el video, no, por favor, cualquier duda, consulten por medio de mi whatsapp, ustedes saben, yo no tengo grupos durante la semana de la mañana, por obvias razones, ya, y espero que ustedes también estén haciendo sus tareas tranquilos, no se estresen, no se estresen, por favor, trato de hacer yo la manera más ágil los temas, y bueno, y estos temas, esta parte teórica, chicos, por si acaso, lo estoy sacando del libro, está en el libro, yo acá lo corto un poco, de hecho, pero, bien sé del libro, si no quieres ver mi video, te aburro, agarra el libro, léelo, y respondes la evaluación, es igual, solo que yo te explico un poquito, ciertas cositas más que no lo dice el libro, ¿no? Muy bien, chicos, ha sido un gusto, hasta la próxima clase, gracias, bonita música de fondo, Ray Montevénor,